Bueno, antes de entrar en intensivo, tú tienes, en tu trabajo, te dedicas a ayudar a personas, a mujeres, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo ves, cómo puede ayudar a algunas personas que nos estén viendo, a lo mejor que están en relaciones un poco chugas, cómo puede ayudar a una práctica como esta a salir de ahí, o a tener la claridad suficiente para poner las cosas en su sitio? Bueno, bueno, mucho, mucho. Bueno, me comentabas el tema de mujeres que están sufriendo violencia, ¿no? O me comentabas situaciones, bueno. A ver, aquí, bueno, todo el tema patriarcal nos ha hecho mucho daño, ¿no? Bueno, yo siento que hay como un aprendizaje del amor en la mujer como aguantar, aguantar. Y ahí hay una cantidad de emociones acumuladas. ¿Te acuerdas que te decía aquella terapeuta junguiana que me dijo, para que te jodas tú, que se jodan los otros? Pues me refería a eso que con los años he aprendido la importancia. Hay muchísimas mujeres y hombres, pero mayoritariamente, que es con lo que yo trabajo, sobre todo, son mujeres. Mujeres dispuestas a morir por no encontrarse con su propio poder personal. Dispuestas a morir porque el infierno puede ser un lugar muy cómodo. Y sé que lo que estoy diciendo puede sonar una barbaridad, pero es así. O sea, uno puede normalizar el infierno como si esa fuera la vida que le espera a una persona. Y las resistencias son muy grandes a veces, ¿no? Uno piensa que no merece y aguanta y aguanta. Es un tema muy complejo. La práctica. Mira, el Tandaba Shibaita tiene muchas cosas, ¿no? El Tandaba obviamente es una de ellas, pero cuando una persona está muy sometida a la desconexión emocional y en una situación de violencia cada día, el Tandaba puede empezar a ayudarle a sentir. Pero en este caso yo creo que necesita algo más poderoso. Mira, hay una herramienta que tiene el Tantra Shibaita, que es el masaje de Kachemira, no sé si puedo, que a mí me parece brutal. O sea, en una persona que está sufriendo este tipo de violencia, el masaje de Kachemira, es que es como entrar, si tú estás afinado y eres capaz de entrar a sentir el cuerpo de esa persona, puedes llegar a sentir su miedo, su terror, su bloqueo, su falta de fuerza y entonces trabajar desde ahí juntamente con todo lo demás. Ya son Yutkis, Tandaba, si es necesario el Yopu. Porque el Yopu tiene una cosa que a mí me gusta mucho también. Sabes que también creo que puede ayudar. Pero te hablo porque es que a mí me ha funcionado. Entonces, yo no soy muy fan de estas cosas, ya lo sabes, pero lo que a una persona le sirve bueno es. Y la medicina chamánica funciona. La medicina chamánica funciona. Por una cosa muy sencilla. Porque cuando te hablaba de los traumas o de una persona que vive una situación de terror en su casa familiar, muchas veces enfrentarse desde la psicoterapia, desde la mente, desde el análisis, la cantidad de autosabotaje y las maneras de escaparse para no sentir son tan grandes que te puedes tirar años y a veces no puedes. El Yopu te lleva directamente a través de, vamos a llamarle fantasía, que no es fantasía, pero a través de los símbolos, a través de la experiencia, a sentir la emoción sin que tú revivas exactamente lo que está pasando. Es decir, Pepa y Manolo. Manolo es una persona alcohólica, violenta, que la trata mal. Y Pepa hace todo para minimizar lo que ocurre en casa, pero continúa ocurriendo, porque no depende de ella, depende de Manolo. Si Pepa decide empezar en el grupo de prácticas, empieza a escuchar la palabra desde la conciencia, empieza a respirar, empieza con el tandaba a sentir un poquito, decide finalmente hacer un yopo, aunque ella no hable de lo que le está ocurriendo, su sentir ahogado y bloqueado está ahí. El yopo, no le importa que le expliques muchas cosas, el yopo va ahí, va a la herida, va al trauma. Entonces ese trauma, ese bloqueo, esa densidad, llámale como quieras, se despierta en forma de imagen y tú tienes que estar ahí respirando. Cuando tú eres capaz de respirar eso, eres capaz de transitarlo y eres capaz de transformarlo. Y lo haces desde el cuerpo, porque el cuerpo es lo que sana. El cuerpo es donde están los bloqueos y el cuerpo es lo único que vive en el presente. La mente se puede ir al pasado o al futuro, pero el cuerpo está en el presente. Y si tú sanas la emoción desde el presente, cuando sales de ese retiro, tal vez tu relación no cambie, pero empiezas a sentir muchas cosas que antes no podías sentir. Y al haberlas transitado, la cosa se ve diferente. Luego, claro, haría falta un acompañamiento, porque hay un montón de condicionamientos, a lo mejor falta de límites, pero si has sido capaz de traspasar el miedo, que es para mí lo más paralizador, que es una de las emociones más paralizadoras que existen en estas relaciones, si tú puedes sentir el miedo y traspasarlo, ahí ya va a haber un cambio cuando mires a Manolo. ¿Sabes? Ya va a haber un cambio, sí, y ya empieza ahí. Entonces, claro, creo que el Tantra Shibarita tiene muchas herramientas para ayudar a una persona. O sea, Tandaba, Yutkis, un rape, un retiro y un masaje, y Manolo hace puñeta. ¡Gracias!